Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. En las próximas horas, se pronostican lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Durante esta noche y madrugada del domingo, la onda tropical número 18 recorrerá las costas del Pacífico Central Mexicano y originará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima y puntuales fuertes en Michoacán, además de la posible formación de trombas marinas en sus zonas costeras. Por otro lado, la onda tropical número 19 ingresará y recorrerá paulatinamente la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sudeste del país, generando lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como puntuales muy fuertes en Oaxaca y Veracruz. Simultáneamente, el monzón mexicano provocará lluvias puntuales intensas en Sinaloa y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. Un segundo canal de baja presión extendido sobre el centro y sur del territorio nacional, en combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, producirá chubascos y lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Asimismo, se prevén vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua y Oaxaca, Istmo de Tehuantepec. Las lluvias mencionadas Se acompañarán de descargas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas. Además, podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Tampico, Tamaulipas, 17.0, San Blas, Nayarit, 16.0, Coyoacán, Ciudad de México, 15.0, Mazatlán, Sinaloa y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 10.0, Chetumal, Quintana Roo y Valladolid, Yucatán, 4.0, Tamiagua, Veracruz, 2.0 y Toluca, Edomex, 0.7. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en Ejido, Nuevo León, Baja California, 41.2, Piedras Negras, Coahuila, 39.2, Hermosillo, Sonora, 38.0, La Paz, Baja. California Sur, 37.9, Salina Cruz, Oaxaca, 37.4, Monterrey, Nuevo León, 36.0, Acapulco, Guerrero, 35.2, Cancún, Quintana Roo, 33.0, Veracruz, 32.0, Guadalajara, Jalisco, 27.3, Cuernavaca, Morelos, 27.0 y Tacubaya, Ciudad de México, 26.5. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en La Rosilla, Durango, 2.0, Ollameles, Puebla, 3.0, Altsomoni, Edomex, 3.1, Tlaxcala, Itulancingo, Hidalgo, 10.5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 11.6, Zacatecas, 11.7 y Tacubaya, Ciudad de México, 14.3.